El juzgado penal de Pérez Celedón impuso tres meses más de prisión preventiva contra un hombre de apellido Abarca, quien es investigado como presunto responsable de acabar con la vida de su expareja, una mujer de apellido Fallas. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en octubre de 2018 en Villanueva de Pérez Celedón, cuando al parecer el imputado llegó a la casa de la víctima, donde ambos habían convivido hasta el mes de junio de ese año. Se presume que Abarca asfixió a la víctima y luego huyó del lugar con el celular y con una consola de videojuegos que pertenecían a la ofendida.